Vamos a seguir, nos quedamos en que ya estábamos en el último gimnasio Así que ya nada más queda hacer eso, de hecho Pues si, andaba farmeando, les dije que lo iba a hacer, así que, de hecho a ver que hay ahí Está aprovechando el poder de los Zayne's que me dieron Para andar haciendo raids, así que vamos a ver que hay ahí Usualmente son cosas pedorras, porque todavía no estoy level alto Uy no, me va a entrar una vueltota No, luego los piratas Luego my lucky Vamos a ir contando esas cosas, porque necesitamos los vatios Es para cualquier item, lo que se ofrezca, lo que se necesite Para sacar piedras, fósiles, todas Tanto pedo para dar la vuelta hasta acá No mames, creo que es el Machamp Otra estrellas Ok, esto va a estar bueno Así que vamos a llevarnos Pues lucha es efectivo contra lucha, así que Vamos a llevarnos al Lucario Vamos a ver cómo nos va Para que veas que puedo con los raids No, mira, y hay un, este, un TROF Así que eso nos puede ayudar O sea, de que le pude haber mandado el El Corbinate, pero No está tan fuerte No, 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 no Larga, me está haciendo focus a mí Vamos a ver Vamos a ver si lo ataque de metal le salió A matar Y el Torko se atacó Ah, sí, usó el ancilla más hace rato Hay que esperar un turno nomás Y ya Aunque ya menos lo sacan Así que creo que igual no lo voy a poder atrapar Voy a tener que mandar de veras el Corbinate Y ya le voy a ir a lo que si no No lo voy a poder atrapar después Ahorita más bien Uh, yo creo que ya se va a cambiar esta ronda, eh Si es que no lo saca antes Animar Ustedes pueden Vamos Fue el P crítico Ah, no sacó Ah, no, todavía no Uy, que se va, eh Uy, aquí entro yo y ya me voy No No, vale, verga Ya nos mató a todos A menos que revive a alguien De pura chiripa Esto puede seguir Ahí estoy Ahí estoy Esto se acabó No, no se acabó Un poco de resplendor A ver si es capaz de Uy, a fuego No Ah, entro la Pokeball Ah, que se atrapa, se atrapa Si a huevo Otra estrellitas Me voy a dar Otros caramelos de En medio Cinco larch Otros caramelos de Namax Voy a Sibra Sibra Perza raro Pepita Esfera Aural Perza bruta A bocajarro Siempre me va a dar risa Ese nombre en español A bocajarro No No Tututututu Ah no Ahí tenemos nuestro Machamp Dynamax Rungeyamax Uy Así que vámonos Tenemos que ir para allá A regresarnos a donde estábamos porque Ahí nos llama la aventura ¿Fueron el Minceri o el Snarant? El Snarant, ¿no? Ah, es cierto que ya conseguí la piedra para el Snarant Así que vamos a ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, hay que quitarle primero la piedra esa que tiene Si no, no va a evolucionar Ahí está Ahí está Y así ya tendríamos todas nuestras líneas evolutivas completas ¡No, no, 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 no! Bueno, pues vamos a darle Ese es Lionel Qué corcho les es esa luz roja Eh, pues no dejan ver Me dejan pasar, qué pedo Topo Bah, esto es de locos Bueno, es Lionel A mí también me gustaría saberlo El estruendo de antes sonó como una explosión Pero espera, que luego una extraña luz roja iluminó un cielo Y los Pokémon salvajes del lugar empezaron a dinamaxizarse ¿Cómo te quedas? Mira, están hablando de esto en las noticias Qué pedo Qué fotocécnico es el tío Sale guay hasta cuando no posa para las fotos Qué pedo Ja, él y Charizard me han despachado a este Pokémon Dynamax en cero coma Ver a Lionel en acción afuera de la cancha me permite apreciar de verdad lo fuerte que es Vamos a hablar con el Topo Dijo que está en el Estadio de Artejo Uy, el Heisenberg Tienes una idea de grandeza ¿Te importaría medirte contra mí? Claro que no, señor Walter White El aristócrata Aristócrata Alfonso Pesac Hostia Double A No seguir ¡Ah, pues esto se nos va! 50 roslas Así, miel Arma Tiene cara que se planta 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 A ver Tiene cara que se planta Tiene cara que se planta Tiene cara que se planta lo que se llama kawaii va a ser que aprieto le pueden servir a los que tengas yo creo que ya se fue, si yo creo que igual ya empezó el raid pero quien sabe general de bole ah que se me hubieran dicho más o menos hace un vestido que baja la precisión del enemigo voy a llevarlo un poco ok así es la raza esta, si no aceptas lo que te ofrecen rápido se van nada pues es que un raid es cosa rápida es que es esperar gente, si se llena pues lo empiecen allá vamos a ver ok 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 fácil no se ni que es eso no mames te acabo de enseñar lo que era, y no estabas hace rato te dije, guacho rey, estos son los raids y creo que no estabas si estaba, pero no presté atención no, pues F ah pues vamos al último gimnasio aunque no sé si esperarme ay chile honestamente pues porque mañana me llama la atención como podrás notar es normal ahorita tampoco me llama la atención hace dos hace dos generaciones pero pues de repente de nuevo me volví a gustar y 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 así estamos parejos y 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 le dije si quería jugar el warzone no lo puedo jugar a ver si completaremos el tiende 3, let's go en ese caso procede del vestuario a ponerte el uniforme y 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 ya que muchas veces llevan dragones para matar dragones a ándole también podría ser se la creo se la creo esa pero no lo suficiente 9 9 10 7 8 9 9 10 10 10 10 10 o si para que no tiene sentido, no a Turtonator si es tipo dragón pero Nintel es mi pedo, si Nintel es mi pedo ay no mames, otra vez tu pendejada esa, me cae ese puto ataque de mierda pero esto lo balance el equipo doble, así es adiós, ahí va su pinche balanza de mierda ok, ah hola camper, te había hablado para lo del red pero creo que ya lo hiciste aquí no me contestas ¿cómo estás? el tiempo es caprichoso pero la victoria y la derrota lo son aún más magnífico, has respondido a las expectativas que genera un entrenador con nada menos que 7 medallas de gimnasio en el bolsillo a ver que atrás dice Oxxo es el último, pero es el turno de la tercera y última en Lisa vamos Hitomi estoy justiando raids de bonita galar de 5 estrellas ok, todavía bueno ahorita que acaba el gimnasio si sigues haciéndolo me dices y le damos ok, eso está raro ok, eso está raro mira, algo más malo mirad, algo más malo Pájaro osado Sí, eso es típico Velo Aurora ¿Qué es esto? Voy a mirar el video que mandé al grupo El porta No, es el de la verdad No, es el de la verdad Excelente, para mí es todo un honor Haber combatido con un entrenador de tanto talento Ok Ya sabía yo que lograría superar la misión, topo Pues venga Arriendo para el estadio Espera un enfrentamiento portentoso Contra un servidor Uy Si viene el último gym ¡El último gimnasio! Let's go Let's go Que a frotas nunca la tocaron, de hecho Gracias a... Al pastelito De modo que el aspirante que el destino me tenía reservado para este combate Eras tú No esperaba menos de un entrenador Por el que apostó El mismísimo Leonel Rolón Se viene el Rolón Sí, güey Eh, güey, ¿por qué no está el JRC de XTR en tu Merc? Ah, porque no la estoy vendiendo O sea No la tengo porque no tengo cómo producirla yo Por eso Se hace por pedidos Este... En olas En sí Como en olas Entonces no No mandamos a hacerlas por Por separado O sea, como un solo pedido Somos mayoristas No esperaba menos de un entrenador Ah, sí, sí, la ley Y para colmo Te has propuesto vencerlo ¿Eres consciente del enorme reto que supone? No te preocupes Su portentoso y acérrimo rival Se encargará de demostrártelo Sí, yo mismo Este leer de gimnasio que tienes ante ti No solo es capaz de controlar el tiempo Sino que también Quiere entablar un dos contra dos Como lo oyes Así podré ver en primera persona Cómo reaccionas ante cualquier eventualidad En mayorea A ver Sino que también venció El duelo de melodía Mira la fuerza del poder Es el John Gannon Sino que también venció Vamos a cambiar su puto estado de arena ¡Uy! 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 ¡Uy no mames, trampa de rocas, güey! Esta madre va a hacer que Si saco otro Pokémon La va a picar Adiós ¡Uf! Esta chido que las batidas finales Te enseñen a jugar competitivo Básicamente Ajá ¡Uf! ¡Uf! Pedrada Como las delIII ¡A la verga! ¡No! No ¿Qué haré? Bueno, la curo No es que el mayor daño es esta vieja Por la curé con Flossless El Kappa se debe curar primero Esas son perradas, no como las de un tal chivo O un tal chivo, ahorita voy a entender A ver Volvió a ser su tormenta en la pita Dura Lodón Dura Lodón Muchas gracias Santi Santi Agendara Hola, buenas tardes, ¿cómo estás Santi? Bienvenido al stream No, 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 no Pues vamos Voy a ver porque estoy por lucha sin creeps, ahorita, gracias. Ahí va. Ahí va. Nivel de Leonel. Vamos, se protegió. F. A ver si no se protecte otra vez. Bueno, lo más probable es que se cure y así. Y así nos los vamos a llevar. Uy, me va a matar. Ah, le pegó a Frostless. Ok. Ya está al lado. Ah, 60, ¿qué dices? Pues... Pues... ¡Gracias! Jajaja. Eh, ¿quién sigue? Voy a sacar a la derecha. No, 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 no. Vamos. Let's go. Aunque pierda, estoy guapísimo. Jajaja. Oye, debería sacarme un selfie de recuerda. Jajaja. 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 Eso no lo dudo. Y ok. Después de una lucha sin cuartel, te quedas con una sensación de claridad y pureza. Como un cielo que se despeja para lucir azul y radiante. ¿Qué puedo decir? Me considero el archirrival de Neolel, pero no he conseguido arrebatarle el título de campeón. Me pregunto si mis Pokémon y yo nos hemos pasado de soberbios. Tú, sin embargo, mereces de sobrellevarte un recuerdo de tu victoria. La medalla dragón. No es de huevo dornar. No, no está bien. O sea, ahorita le acepto el cambio. Nada más que no sé qué quieras sacar de tu, Santi. O sea, ni... No tengo nada bueno que usted sacara. ¿Qué dijiste? Lo de... lo que te pregunté. Lo del Poké. Decime en el chat, please. Pues te estoy haciendo ahorita. Con esto has reunido ya todas las medallas de Galar. Para enfrentarte a Leonel, ya solo te falta alzarte con la victoria de los torneos. O sea, sí te acepto el cambio, Santi. Nomás que no sé qué quieres tú. Yo no tengo nada bueno que ofrecer. O sea, es mi primera aventura. No tengo acá nada que ofrecer. Pero... Y lo que tengo bueno, pues no. No lo ando cambiando. Ahí sí que te lo perdón. Ahí sí que me... Me disculpas. Pero te lo debo. Si es como regalo, te lo acepto. ¡Aventura! No es un consejo, eh. Tienes que ganar a toda costa. Y si alguna vez... Haz lo que sea como homenaje a mí y a mi equipo. ¡Vamos por eso no la canta aventura! ¡Vamos por eso no la canta aventura! La canta, este... La factoría, güey. Y si alguna vez... ¡Santiste algo lindo por mí, perdóname! La aventura es el güey que canta bachata. 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 Ah, cierto. Jajaja. No, tú nomás los ves espíritus y piensas que son los mismos güeyes. Has reunido todas las medias de gimnasio. Estás clasificado para la Copa de Campeones. Estoy deseando ver qué tal os la apañáis. Pongan bachata, dijo el... El... El Lucio. El Frozono. ¡Topo! La droga mide como dos metros, güey. Jajaja. No había visto eso, güey. Qué pido, la droga. Soy yo en la vida real, güey. Así mido. O sea, yo soy el... El avatar. El prota. Así de chiquito me ven todos. Perdona que te entretenga, se me olvidaba un par de asuntos. El primero es entregarte la prueba de que te has ganado mi respeto. La MT-99, vasto impacto. El usuario sacude violentamente su enorme cola para golpear a todos los rivales y reducir su ataque a la par. Y el segundo, pero no menos importante, la prueba de que demuestra tu gran valor. El uniforme de tipo dragón. ¡Lesge! Ash ha obtenido un uniforme dragón. Aspirante topo con el dorsal número 512. Y enhorabuena por superar el desafío de los gimnasios. A continuación, debes demostrar lo fuerte que eres en la Copa de Campeones. Roy, me vas a demostrar tú lo fuerte que eres. El hermanito de Leonela se supericían. Tú tranquilo, que el servidor va a luchar contra ti, con tal dureza que se te van a quitar las ganas de seguir con el desafío de los gimnasios. He estado probando distintos estilos de combate y ahora no habrá quien me pare. Voy a ganarte a ti, a Toppo y a mi hermano rival también. Y a mi hermano también. Mi hermano rival, qué pedo. Hasta otra, Toppo. Ya volveremos a tener otro combate épico. Epic moment, bro. Ah, y date un garbeo por el aire silvestre. Te vendrá de maravilla para entrenarte a fondo. Bueno, pues vamos a ir a entrenar como dices tú, wey. Porque si hay que farmear tantito. Luego se ponen medio groseros acá en la liga y pues no queremos eso, ¿verdad? Hola, Toppo. Tu victoria contra Roy fue fantástica. Con esto se podría decir que ya has completado el desafío de los gimnasios. Mi más sincera enhorabuena. Lo ideal sería ir celebrando. Ir a celebrarlo. Pero hay algo de lo que queremos hablar contigo. Aroma. Esa extraña luz de Ciudad Artejo parece estar desencadenado. Desencadenando algo similar a la negra noche. Se me descargó el headset de Mao. Así que empezaré las 10 el estreme entonces. Oh, ah, pues es inalámbrico, es cierto. Aroma. Cuando unos Pokémon gigante amenazaron con dejar Galar hecho ruinas hace tantísimos años. Efectivamente. Digo, efectivamente. Es una abuelita. Como ya sabes, ahora mismo somos capaces de dinamaxizar a los Pokémon gracias a la energía de las estrellas de SEO que han caído del cielo. Pero todavía no comprendemos exactamente cómo controlar esa energía. O sea, puedo streamer mientras lo cargo, pero al principio sí es incómodo. Pero sí, mejor espérate tantito más. Si pudiésemos determinar la identidad de los héroes que salvaron a Galar, a lo mejor hallaríamos algún indicio al respecto. La espada y el escudo de la leyenda. Mi pequeña Sonia. Ya eres una profesora hecha y derecha. Ha llegado la hora de que te entregue mi bata. ¿Eh? ¿Estás segura, abuela? Todavía no he terminado la tarea que me encomendaste. Creo que este es el empujoncito que necesitas para completarla. Moncas. Profesora Sonia. Ay, qué fuerte. Tu deber ahora es investigar a fondo a los héroes que salvaron Galar de la Negra Noche. Así como descubrir la verdad sobre la espada y el escudo de la leyenda. Entendido, abuela. Déjame esto a mí, ¿vale? Estoy segura de que tú o Paul llegaréis a la final. Contra Leonel, y no pienso perdérmelo. Tu siguiente paso es ir a Ciudad Puntera. Si coges el tren de la estación, llegarás en un abrir y cerrar de ojos. ¡Yeah! Está mirando el teléfono. El Ski Shock. Ya prendió stream el Ski Shock. Bueno, al rato lo vemos. Está jugando Animal Crossing, nada más. Pero este güey ni Switch tiene, ¿qué puede? Moví mal. Igual se movió Twitch. ¡Jajaja! ¡Ay! Vámonos a la vida silvestre. A ver qué... ¿Qué encontramos? A farmear porque sí hace falta. Muy bien. Vamos a irnos a donde están los Pokés Fuertes aquí. Es como para acá. ¡Puedo resignarme a todos estos! ¡Puedo ganar un combate Pokémon con un solo Pokémon! ¡Nada! Te enfermo en nuestra turn de combates. Pero gracias. Ando... Pasándome la historia. ¡Experto aquí! ¡Vamos a Jax! ¡Una! El Teka Shock. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. O sea, casi me ha dado dos Pokémon a la verga ¡Está! ¡Fucking Vaporeon! ¡Oh, shit! ¡Qué pedo! Ayer en la madrugada estaba viendo al... al papá oso jugar la nena y quedó así Es la mamá de este güey Bueno, no, ¿fue hoy en la mañana? No, sí, fue ayer en la... ¿Estamos supervisando ese tipo de juegos? Sí, bien cabrón Muy, muy control ¿Qué? Yo puedo hacer lo mismo, bro ¡Adiós! Por eso está brutal y vale mucho la pena ¡Huevos! ¡Oh! Golpe crítico Poncas ¡Uy! Lo paralizo, mijo ¿Cómo te quedo loco? ¡Nah! ¡Nah! Casi no me hice nada ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Métase a la bola! ¡Huevos! ¡Métase a la bola! Sí 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 creo que hoy al mediodía lo volví a ver jugando Porque en sí ya solo puedes jugar como dos horas cada cierto tiempo Pues es que es porque dejas haciendo cosas y nada más te tienes que esperar a que las terminen de hacer O sea, puedes seguir jugando sin pedos y hacer más cosas Pero este... La mayoría, o sea, necesitan tiempo para terminarse Y pues es por eso Pero no, no, no es que nada más puedas jugar cierto tiempo, o sea Puedes hacer muchísimas más cosas Pero tarda 24 horas Sí, pero esos 24 horas puedes seguir haciendo otras mil pendejadas, güey Es locura de Animal Crossing Vamos a... A ver Vamos a ver este... este gendejo Pinche zapito ese Save me toad Yo lo tengo Ah, si te lo chispas, a ver qué pasa ¿Cómo que no afecta? Qué verga Zapito A ver si es azul, es de agua, güey Jajaja Ah, está lloviendo la potencia de los movimientos de tipo A aumenta y los de tipo Fuego disminuye Lo que es tipo Roca, nada más Entonces es Double King Ya me mató Chingada madre Más porque se ha potenciado el puto tipo... Ah, huevos, huevos Esa va a tierra, qué pedo Sí Pendejadas Me voy a quitar su pinche lluvia Es como Swamper Pero en feo Ahí está tu pinche lluvia, güey Es que no le quedas el palo con tus pantalajadas Ahí está tu pinche lluvia, güey Es que no le quedas el palo con tus pantalajadas ... Sonido Soy fantasma, me la pedo a tu puta agua de mierda Vuelve a llover, la puta madre Voy a atrapar a una hostia que también da experiencia ¿Y por qué hay que tener que mamadas para cuando vengan acá a ofrecer cosas? Ay, se va a curar el hijo de puta Ay, te cambié tal mierda, pero ya porque si no me voy Mames, tengo que madre Deja de curarte, que de verga En cada turno no tiene límite Uy, es una versión de este caso Ándele, ándele, congelado A ver si con el 7 te puedo atrapar, que la verga ¡Peta! No, no, no lo quiero agregar Asco Asco ese güey Dios Vale, gordo pendejo, le voy a poner chivo A ver, este pinche golizopod es, según yo, es agua dicho Así que me la debe de pelar Ni modo que un bicho le aguante la electricidad Porque se va a ir a ver Aquí es fácil Bocos No, ¿cómo que se fue? Qué culo, güey Hombre, qué culo Otra vez este pendejo de mierda No, sácate Ay, pinche golizopod, culero ¿Quién se fue? ¿Qué es esta madre? Sí, no tengo que saber que te corta el paso El chivo sí Es el chivo niu No es el chivo niu No es el chivo niu Ya estás, pinche culo mierda Cabe patrita la madre Huevos Dale, chupa si me lo dejas nuevo Eso te pasa a pulirte, pinche culo Dale, finger Hala, el ataque arriesgado Que también niu El egresor No, hombre 120 120 Ah, el gt de mí Gordo, gordo, estúpido Aquí a veces salen piedritas Aquí, piedra roja Pegallelo Y ya Es que, como muchos saben, son pa' los cibis Tengo un buen rato buscando a alguien para combatir Pero no se dio suerte Tiene aspecto de que me ha partido el hocico Ahí, ahí pa' luego A ver, pues aquí se Ya huevo, es tipo agua G-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Adiós Uy, le he ganado a saber, perro Es nivel 60, güey, a la verdad ¡Huevos! ¡Monto crítico, vete a la verdad! ¡Liz gay! Está rotisimo y me dio el tiempo ¿Qué es esto, güey? ¡Ah, es de pinche barracudo ese que ya no se me sepienta hoy! ¡Uy! ¡Uy! ¿No tienes caña? Pues ¿pa' qué, güey? Si así los puedes agarrar O sea, sí tengo, pero pues ¿pa' qué? ¡Qué guay! Pudimos los agarrar así Pues no hacemos preguntas, ¿no? Si, se de caña, nada más que, pues no le veo mucho sentido de uso teniendo esta madre Ay, se me hace que lo va a matar Sí ¡Uy! ¡Aguántalo! ¡Gracias! Vamos a usar esta Entonces yo creo que hay algunas que se ocupan caño Pues no necesariamente Los que salen con caño solamente son nada más el Goldin y Magikarp Barboach Y otros Pokés que, pues, no son tan fuertes Y es que... Hicimos más feos, a huevo De hecho, aquí salen Ditos, güey, pero... La única vez, este, por que puede agarrar unos lo maté, güey, de un tiro de desmántos Los TNT cool XD Ahora si me distan bien culeros, ¿por qué no es? Hola ¡Uf! 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 ¡Malvecho! Sí está lloviendo, pues... ¡Adiós! Se ve que lo paraliza ¡Uf! ¡Uf! Es un terremoto, esa madre me iba a matar ¡Hala verga! Bueno, también se me mató Bueno, no puedo usar el terremoto conmigo, así que... Ok Offender Está in duhile ese puto ataque de Dark, que... Ah, me va a matar ah no coño ah no se me puede matar muerte mira, ahí está la caña ya ves, no va a ser el pendejo no va a ser el pendejo jajaja no va a ser el pendejo Jejejeje, la mamá Pero no, tóxico. Joga, LOL ¡Adiós! ¡Aaaah! ¡Yi ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! Te escupió el lemón Pero falló Vamos a curarnos Vamos a atacarlo Hola Uy, aquí hay un raid ¡Hala verga! Esto se ve bueno Es el Gengar Es el Gengar que guíe a Max Ahí te vas a ver qué pedo está Pasa la garga Ah, no, este no No me va a servir de nada Creo que va a tener que llevar a Frostless ¿Con Coloc? No, Coloc no Sí, no, no No tengo mucho tiempo con él Pues yo creo que con Frostless se va a tener que hacer Carnita asada Si no con Golork ¿Datos? ¿Vuelve el fantasma o la sombra? Bueno, sí Vamos a llevar a Golork No, es que no tiene nada de nivel Dynamax Eso es malo Vamos a darle unos dulcecitos Vamos al final No sé, ahora Golork Es que me hará que por Frostless ¿Dónde estamos con muchos caramelos? Esta caramelada hay una máxima. Vamos a usar... Me voy a usar nada más 10. Vamos a hacerle 10. Se vale golor. Y que se arme la machaca. Vamos a hacerle 10. Vamos a hacerle 10. Uff. Ah. no mancapa ya no vamos a escaparlo voy a chiste y me daré una sopa y prenderles arre arre esta barrera mierda se va uno no mames, porque hacen eso esta haciendo focus el hijo de puta voy a bajar la velocidad viento hielo es un ataque para todos eso es cierto entonces esos rates son exactamente igual que los de final fantasy online pero con pokemon obviamente algo así se me hace que no lo voy a poder atrapar estos weyes no me lo van a matar ni de pedo quien sabe wey lo estoy subestimando uuuu lo subestime lo subestime perdón perdón es que se pasan de verga a veces osea como ese wey que le hace ataques que no le afectan a Gengar pues es normal pensar que no lo van a matar verdad no se se pasan de verga no me hubiera quedado claro pero si osea raids en similar osea alguien atáquelo ya uff bite que buen ataque gracias vamos a atraparlo vamos a hacer eso porque es tipo fantasma easy peasy uff 7 2 2 hay a Hivok me llega la gana cambio de banda ok eso va eso me va a compensar el pinche Gengar que se me fue a la verga hace rato que se mató el puto se mató se suicidó solo diría el tum tum no nada ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Foxy Saber? Bienvenido al stream Ah, cabrón, primera persona ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Foxy Saber? Te cuentas, ¿cómo estás? Sí, el bugazo, la primera persona, ¿qué tal? Quiero ver si me puedo encontrar un Raidon O Reinhardt, no, si es Raidon Solamente tiene ítems chidos A ver este deje si nos sirve para entrenar Más que vamos a guardar antes Para hacer soft reset en caso de que nos meta el pito Todavía he estado buscando canales y me apareciste en recomendaciones y Fox que entra Qué bueno que te aparecí, muchas gracias Qué bueno que Twitch me tome en cuenta ya Muchos streamers pasan por desapercibidos Lo más No me hagas una vez No me hagas una vez, no me hagas una vez Oh, es un nuevo de Lugia Es como los de... Lugia, LOL Ah, tú sigues a Lugia, LOL Ah, no más No se ve que eran los mods de él Qué curado, güey Entonces, con recente salí bien recomendados Lugia y yo nos seguimos mutuamente Nos conocemos ¿La tienes online? Sí, sí tengo, lo acabo de comprar hace unos días Tengo como tres días con online Dresel Creo que es Es el de agua ¿Tú hablo en serio? Sí Sí, somos compillas No mucho acá, compas, compas Pero sí, nos conocemos Y hemos, este Como somos organizadores de torneos Y eventos Nos hemos encontrado Una vez trabajamos juntos Y ahí sí nos conocimos Y nos hemos cotorreado De vez en cuando Uno en el stream de otro Bueno, ahí hago mi sopa Arre, arre A ver, siempre estoy con el Pokémon Sí, es mi primera run del Sword and Shield Otra Otra Pero sí, este Sin Grace Y yo que quería que no serviera de entrenamiento Pero resulta que eres más fuerte que yo Como premio voy a darte un consejo Cuando andes corto de dinero Puedes recorrerte al área silvestre En busca de objetos perdidos Para luego venderlos y sacar un buen pellizco Me entrenaré como loca y me haré más fuerte La próxima vez no te lo pondré tan fácil Está cool que seas organizador de torneos Sí, trabajo Yo soy streamer Streameo los torneos Y... Y pues cuento como organizador Pero pues yo no soy como que el organizador El mero mero del equipo Pero este sí Se puede decir soy Tio Soy parte del equipo Yo me dedico más a streamerlos Y este... Mi parte de la organización de los torneos Va más este... En aportar Aportar cosas En más que organizar El día siguiente detienen a esta señora por trance Ok Si esta cosa me logra conectar ¿Quieres un Eevee Shiny nivel 1? Para que tengas ese Yolting Shiny Uff, estaría genial Yo igual batallo con el Wi-Fi Es que no llega hasta mi cuarto el Wi-Fi Yo estoy conectado a cable Tengo que conseguir un switch para... Este... Hacerle split a las redes Y así conectar uno al switch y otro al Xbox Así también por red también Red cableada Y se me hace que me ha salido este pinche picomodo Ah, ahí estás Eh, si Dios acabo de perder otra round de Isaac Oh, no sabía que igual se puede hacer eso Casi no conozco de torneos Pero es interesante al verlos Sí, de hecho Si gusta seguirnos Estamos aquí mismo en Twitch Como XTRTJ Hacemos torneos de Smash Eh... Ahorita por la cuarentena Pues no estamos haciendo nada Los cancelamos todos Por seguridad y salud De nuestros competidores Pero si nos dedicamos a Smash Tenemos una liga aquí en Baja California Pero de vez en cuando También hacemos streams de Torneos de fighting games Como Street Fighter Dragon Ball Fighter Eh... Marvel Muy de vez en cuando De hecho nunca lo hemos hecho Pero pues una vez intentó hacer Un torneo de Marvel 3 Pero no se estremeó También los que hacen Así streams de torneos De... Ah, mira que está el Rhydon De torneos así De peleas así Son nuestros compañeros De Bad Matchup Y este... Así los puedes buscar También en Twitch Y en Facebook Twitter Así nos puedes encontrar XTR Tournaments Y Bad Matchup Y Bad Matchup Somos diferentes equipos Pero como somos amigos O sea Nos apoyamos entre los Los Tengo el Rhydon Rhydon Arroba XTRTJ Gracias por el tag Porque ellos me trajo El mundo sin manos No sé A mí me trajo Sin pitas Así que no sé Que es peor Que es peor Ah, perro También tú sabes ese El de Bad Matchup Le vamos a no encontrar Al canal Cuando termine esto De la cuarentena Quisiera en algún momento Ver algún stream Pues los de Bad Matchup Están haciendo streams Porque No están haciendo torneos Pero el vato El vato Que es el dueño Del equipo Pues él sí está Streamiendo por su cuenta Retas Y pues jugando el solo De hecho hace sus streams En Twitch Y en Facebook Pero creo que lo he visto Más activo en Facebook Live Me sorprende Porque es en stream Casi diario Es en stream Ajá, sí O sea, pero lo hace el solo O invita a compas Es que se puede Lo que no se puede hacer Es evitar el contacto Con gente extraña Nada más hay que tener Precauciones Es decir Yo sí no he salido Ni de pedo A fiestas Ni nada Porque pues yo sé que Que No estando pedo Y así Ya, me listo De arriba No estando pedo Se te olvida Que te debes cuidar Y pues Pues GG Yo sí Yo sí Se lo fui a comprar Agua Creo No sé si es mi percepción Creo que el juego Se escucha más fuerte Que tu voz Ah, sí A veces pasa eso Pero este Ahorita lo voy a acomodar Tantita Si te dije que las señoras De la tienda Andaban desinfectando monedas Sí Sí, fue cuando yo te dije Lo de que A mi jefa Le dieron la canasta Del Burger King Para que dejara dinero Yo le dejé tantito más El volumen A ver si ya se escucha mejor Tengo que estarle moviendo Porque hay unos juegos Que se escuchan muy fuerte Y otros que no Por ejemplo Recién Evil 3 Hace rato lo jugué Y tenía que subir el volumen Porque Este, no se escuchaba Por eso ahorita El Pokémon Se escucha bien, cabrón Demasiado fuerte Ah, tú vas a cagar al Raidor Vamos a cagarle el Cinderace No, porque Es efectivo Puta madre Sí, me va a matar Puta madre Bueno, vamos a ver Que le hace Nitrocarga Postillas Puedo estar esperando En el Lake Sword Bueno, este güey Tiene cara Que está pesado Oh, entiendo Vale, no importa Entonces No, o sea Este O sea Yo lo puedo acomodar Lo que a mí me importa Es que me escuchen bien Si no Que clase Tiene hacer stress Bueno, GG Que da igual Ahora sí Si te pasas de verga Yo no sé si darle A otro cab de Life is Strange Sí, güey O sea Ya Ya Más 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 Casi a la mitad Ya Te lo puedes acabar hoy De hecho Ah, ese no hace crítico Porque tiene el puto item Ah, yo digo que si en lo que tú acabas Y le damos al juego tóxico feo Ah, pues también En lo que se acaban mis 3 horas de Pokémon Sí, le podemos dar Ay, güey Ya casi me acabo mis horas Me quedan como 40 minutos LOL En serio ¿Me ha tardado tanto farmeando? Puedo relleno No lo puedo creer Ah, que había aquí Ah, una pinche bicho Copo Shippuden Este capítulo es de relleno Había podido conectar a internet Y se mueve el internet Sí, es que No sé por qué el Switch Tiene tan malo Este, recepción de señal De Wi-Fi Es malísimo Ahorita no me gusta eso A carta se le va la señal Y a eso súmale O sea Si la señal del Switch Está pedorra Y luego la señal De tu pinche mono Está igual de pedorra Pues nada más Es full sufrimiento Lo digo porque a mí me pasa O sea Mi modem está bien chafa Para Wi-Fi Y se apreció el Switch Batalla mucho Para agarrar señales Wi-Fi Y luego todavía Cuando el modem Que anda De mamón Pues Nunca se puede hacer nada Por eso quiero conseguir el Switch Y O sea El Switch De red No es lo mismo El Nintendo Switch Switch de red Vamos a ver este güey que nos da La pegadura Quiero instalar Internet arcemundista A la orden del día Y sí Uff Se excitó Infinitum Yo también tengo esa madre Plesio fósil Sí Hombre Nomás está ahí Se supone que es el aguantador Ey por fin me pude conectar Nice Ahora falta que me pueda conectar yo Voy a instalar Un cross-estrella Un cross-estrella Un cross-estrella Un cross-estrella Un cross-estrella Un cross-estrella ¿Cómo será un cross-estrella? Qué río Un cross-estrella Un cross-reterna Un cross-fósil otra vez Un cross-reterna Es hombre Porque es exit Y dura tampoco No sé Uy que sí es vato Uy ya está aguantando un potero A la verga Qué pedo Voy a soldar Tierra noche Arena fina Piedra agua Ya dura un potero A la verga Hueso raro Y sigue Y sigue Otro fósil Piedra hiela Oh la verga Piedra luna Oh la verga Para que no se rían de él Y su Y su resistencia Hoy llegaba a mi límite A la verga He encontrado Ni más ni menos que 26 tesoros para ti Guárdalos con bordo en paño A la verga Pogcham 26 26 en hilo A ver con este compa Este güey no aguanta ni verga Me va a dar un ítem Y se va a cansar A un trozo de deseo A la verga Ya ve Nomás me dio un ítem Pero a mí No es chido Esto puedo hacer Para los raids Ok Iba a ver si me podía conectar Lul Uff Ahí está A ver que voy a hacer El intercambio ¿Qué les gusta tu deseo? Pues si lo quieres mandar Con el Ibi Estaría bien chido No es como que los quiera Como tal Pero O sea Si van a servir Bastante No Lájate Lo pasó Algunos Va Aquí apareció Un güey ha sido De la nueva Bien Vamos a dejar A ver que Te puedo dar Tengo un bondslide Un catherpeak Un hudhud No hay bat Pues así para 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 Tengo un bondslide 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 6709 y te paso el mismo genie que tengo de más A ver Sí, a ver acá Cambio Este es el código 67 ¡Ah! 7709 Minique saca, ok Sí ¡Ah! 6709 Eso vamos a ver cuando conecte Vamos a cambiar Ah, ya está No veo tu nombre, what the fuck Ahí está el sac Esa es Dynamics historia Tengo algo de delay Sí, es normal Es por el stream, así que manda lo que quieras Va Vamos a hacer bien chistoso Libby y Shiny Según yo era como doradito No, antes Lo cambiaron Así que es como mi alma Claro, no, antes No, antes No, antes Solo No, antes No, antes Lo cambiaron Ok, pero son mis diamax Ok, uh, Ghastly Una ma Es el lazo No sé, vi un perro en Shiny, qué pedo Va otro, sas No lo tenía Versión de Pokémon Trainers tengo la espada Esa es la que tengo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se sirviven tus SHINESE Digo SHINESE y suena como si dijera chino en inglés SHINESE Es difícil decir que mandar Si Ay Es que casi no he capturado Pokés así que para eso es como que digo Ah este por qué lo capturé De hecho la mayoría de Pokémon que tengo en mi caja son porque los he atrapado en raids Va un regalo Pokémon A ver Oh Muchas gracias No mames El Samacental El Samacental Nice muchas gracias Zack O Foxy como gustes que te diga Tengo igual la espada pero las horas que he jugado reflejan todo lo que he conseguido Si me doy cuenta tienes muchísimas cosas Tipo lucha agregado besado Tengo un regalo Es nivel 100 Es nivel 100 Es nivel 100 Pues no sé si vas a mandar algo dime si no para cerrar esto No sé No quiero abusar tampoco Lapras ¿Quieres que te mande Lapras o me vas a dar un Lapras? Ok Ok Voy a mandar Este es el que me queda Pogcham Jaja El clip del Pogcham de que vemos Oh Lord Es Shiny Vale Te voy a dar algunas Sale 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 Alras Es el nivel 1 si que les puedes entrenar Nice Esísimo vimos para hacerlo fuertecito No sé que esto va a ser una caja que diga nada más SHINee Para separarlos Tengo este Boneslide No sé por qué lo tengo Uff, qué bonito, un Garados Shiny El Garados Emputado Un clásico Y para saber las últimas dos capturas que hice el día de hoy Uhhh, son capturas frescas Ok ¿Esto es de Raid? Sí, es de una Raid Es que te digo, todas y todas las Pokémon que tengo son de puras Raids que he hecho No suelo capturar Pokémon de combate, es porque los one shoteo Sunshine y Gigamax, ¿adivina cuál es? Lo largo O sea, Gigamax y Shiny, ¿eso es imposible? Esta combinación es demasiado rara ¿Adivina y mando? No sé No sé cuál puede ser No sé, tal vez Tal vez Tal vez un Alecrimi Shiny O un Dreadnown Shiny Ah, no mames, un Gengar Shiny Gigamax, WTF Es que a los Gengar casi no se le nota a los Shiny Uy, ¿qué mandé? No vi ni qué mandé Ay, me acuerdo de mandé al pinche... Uh, está feo No, no está feo De hecho, me acuerdo que el Ash capturó su primer Shiny y es el Hoot Hoot O era el Moktoe No me acuerdo si lo capturé como Hoot Hoot o Moktoe El segundo tope es adivina Ah... Vamos a ver... Es que hay bastantes Gigamax Bueno, si no es Dreadnought Ni Alcrimi ¿Puede ser tal vez Lapras Gigamax? Es que lo que más que ya me diste el Lapras Shiny Entonces no sé si puedo hacer el Lapras Shiny también Y luego Gigamax El Machamp El Apra Snup Chimpo Pocus Norlachs Son Pokémon que no tengo Tal vez Torks... Ah, ¡No! ¡No me voy a le team el Machamp! Si mueres Machamp Let's go Ay mentes muchas gracias Foxy Foxy Sack Es un Shrek Lamao, es que acuérdate que en la primera generación casi todos los shinies eran verdes De hecho todos, no casi todos Creo que nada más Mewtwo era el único que... o si es verde Mewtwo Creo que sí, no me acuerdo Si es que en primera... en primera generación todos los shinies son verdes Es un Hulk, sí, es un Hulk Ay mentes muchas gracias Sack Insisto, no sé como que se te llama, si por tu nombre de Twitch o de... O de este... de aquí Pero ay mentes muchas gracias Se agradecen los trades Ve a Mewtwo por ti mismo si es shinie verde Como que lo veo por mi mismo Dani Oh la mierda si es verde O no sé, ¿me lo ibas a dar? O nada más querías que lo diera No sé, siento que es mucho en Mewtwo Shiny No sé, siento que es mucho en Mewtwo Shiny Sí, era la mierda, ok Muchas gracias Oh shit, qué bueno porque me perdí el evento de Mewtwo Aunque no sé si se podía capturar Me dijeron que no Pero está raro Holy fuck Claro, era un Celebi Shiny No mames, tío Es un Celebi Shiny El Caterpie, adiós Caterpie Buah, no inventes El Celebi Tengo 5 y con ese eran 6 Jajaja Muchas gracias Creo que ya se han acabado los poques para cambiar Creo, no estoy seguro Hace como dos semanas estropeé aquí en Celapra Shiny Gigamax y todos los regalé a la verga No mames, ¿cómo eres para conseguir tantos? Qué teo Los Shiny Hunters Nivel 100 Lo que no se tiene nada que hacer No, no es eso O sea, no mames, es que sí es mucho tiempo y dedicación Yo no entiendo cómo se puede hacer este tipo de cosas, la verdad Muchas gracias, Foxy Oye, ahora tengo que ordenar este pedo ¿Toma un Drepi Shiny? ¿Undrepi? 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 ¿Qué está pasando? ¿Que está pasando? ¿Quién sigue pasando? Comain, lo es que es el Drepi Shiny Si es cierto Justamente ayer leí la descripción Del pinche dragapol Ay yo soy Pogun No manches que buena que me puse a capturar Pokémon a los estúpidos y no tendrían Nada para cambiar Level 16, Ibis, buena naturaleza ¿El Drepi o el Rowlet? A ver Ah no más Si está 5, 5, 6, 5, 6 El Drepi y el Rowlet Si es lo que estoy viendo Que rato A ver Que más te puede ir Te voy a mandar a este gordo feo Porque no lo quiero Lo odio Batalla para atraparlo Se ve muy bonito Parece pájaro de navidad Algún otro Pokémon que quieras de cambiar de Shiny A... Muchas gracias Foxy Si quieres Para la próxima Porque ahorita ya me estoy cambiando Sin Pokés para cambiar Este... Te lo agradezco mucho Si te lo agradezco mucho Bueno tengo este Crustle Vale Si muchas gracias Vamos a dejarlo así Este... Ahí para el próximo stream Al cabo voy a seguir jugando Pokémon Este... Todo lo que queda Hasta que me lo acabe Lo voy a seguir streameando Y tal vez siga streameando el postgame Así que de vez en cuando Vas a ver streamear Pokémon Y ahí podemos hacer cambios Si no Este... Agregame como amigo Ah... No tengo comando Para el FriendCube de Switch Pero... Mira si quieres Te lo puedo mostrar aquí Para que me agregues Aquí está mi clave de amigo Si quieres agregarme a Switch Así me agregas Y puedes ver cuando estemos jugando Y... Cuando esté jugando Pokémon Y así te... Te fijas Si estoy jugando Puede que esté streameando Si no Hay un mensajillo Cualquier cosa Chécalos todos Son buenísimos Si ahorita los voy a revisar Nomás que Los voy a acomodar también En las cajas De hecho yo voy a ir por otra cheve Ahorita regreso Muchas gracias Fox Sincero Muchísimas gracias por todo Ahí está la... FriendRequest Sacayala ¿Eres tú verdad? Si Aceptar Ah chimba Ah ok Si la viste tú Dije a la verga ¿Por qué la tiene ese güey? Este la envié Muchas gracias Vamos Este... Ahorita regreso Güey por una... Una cheve ¿Cuánto me queda de juego? Como 20 minutos Nada más voy a acomodar ese pedo Y ahorita nos vamos al... Al bolsito O lo que quiera Voy a jugar al Reilly He vuelto ¿Qué pedo? Aunque yo ni hice stream Nada si sigan al Reilly Está un chido la verga Ahorita vamos a jugar juntos Falta daño ¿Qué dice? Ahora me dice el mid ¿Por qué puedo hacer spam de ahorita? Si El spam de mod está Permitido Así que por su hermano Que se porta mal Su madre le tiene que Calcular las horas de las minchas Bueno no se si el bot Chimil Chimil Se me dio Si me lleva No Pongo en clásico Jejeje Jejeje Aprovecho Si Jejeje Jejeje Aquí no pasa nada Jejeje Jejeje Lo puse Pero pues Caque coche Porque ya me estoy quedando seco Ay, el audio Producción Ahí está No me quedo con las morras de aquí Andan comadreando Ese es el rey del bicho feo, ¿no? Sí Le book Ah, sí, te iba a acomodar las cajas Te están buscando las tipas, ojalá Funciona Dar nombre Vamos a darle Chinese Acerca así toda la caja Este no Este sí De hecho los puedo agarrar de montón, es cierto Modo selección Multiselección Que dicen, a menos que sean, ¿qué? Ah Book, 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 book Intenté jugar el Isaac en español Y nomás no pude Ya me acostumbré a jugar los juegos en su mayoría en inglés Ah, no, ah A menos que sean como de aventuras como el East Sí, de hecho ya me acostumbré bastante a jugar los en español casi todos Sí, de hecho ya me acostumbré bastante a jugar el niño No pude Sí, de hecho ya me acostumbré bastante a jugar el niño eso es igual a la escupebra ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! reinforce ¡Suscríbete! ¡Est 해서 knighted ¡Suscríbete! ¡Suscríbete...! ¡Suscríbete! 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 En un futuro veré si consigo mi DEN SHINee ¿DEN? ¿Cómo que DEN? Y ahí le damos capturas a diestra y siniestra Si, pues ya ninguno de estos es Gigamax, así que todo bien Uy, está bueno este Pikachu Según parece que por ahora el destino atravesar después de tiempo solo para llegar hasta ti, Pokémon Una Raid pues, ah, sí, sí, sí Bueno, pues nuevamente de verdad muchas gracias por los SHINee's Son todo un regalo hermoso Ahorita nada más me falta conseguir el pinche este... ¿Cómo se llama? El protector Sí, se llama protector, voy a decir, el item de evolución del Raid Bueno, muchachos, vamos a dejarles hasta aquí el stream de Pokémon Bueno, ahorita vamos a seguir jugando este... con el Exxon Vamos a ver qué jugamos, creo que vamos a jugar League of Legends yo creo Es muy probable que juguemos eso, es lo que hemos estado jugando últimamente así que... Si quieren ir, no hay problema, si no quédense aquí para seguir viendo el stream Nada más vamos a hacer swap de games, no me voy a ir ni nada, nada más este... voy a quitar el Pokémon Y... este... mañana, mañana le vamos a dar la liga Y yo creo que, este... ya ni termino de comer Bueno, ah... igual, es que no puedo hacer nada más ahorita más que seguir farmeando No hacen algo y hacen, eh, güey, es que comí bien cabrón, güey, ahorita te digo qué pedo Comí demasiado Por eso estoy, entre comillas, pisteando tranquilo Yo igual iré a cenar, sale Foxy Igual, si gustas regresar, aquí vamos a estar Aquí, aquí andamos Y ahorita en 10 minutos prendo y te caigo el server, va Por cierto, Discord No salió el comando, por favor Bueno, ojalá, no, es que pusiste el de atrás antes, por eso no ojalá No, agarra bien la sintaxis y se escribe así Corejo Ya ves Así que vamos a guardarle Y pues vámonos, que aquí es Pantan, del Pokémon Chao Y pues vámonos, que aquí es Pantan Y pues vámonos, que aquí es Pantan Y pues vámonos, que aquí es Pantan